Hola, yo soy Daniel Flores y hoy en Leaks Locos Galatos vamos a ver este tema de Guthrie Govan O como muchos le dicen, Guthrie Govan Pero antes tengo que ir a Music Market a devolver la Squire, la Telecaster y traer la Strat Muévete, Optimum Prime vegano Mi trípode, después de haber sido ayer públicamente humillado, se suicidó Hemos llegado Listo, ya está Ahí adentro está la Stratocaster Classic Vibe de Squire Así que vamos a probarla Empezamos diciendo que este lick Guthrie Govan lo toca sobre un dominante, sobre un 2-7 Y hace tres cosas que son muy interesantes Entonces lo primero que hace este loquillo es tocar el arpegio de Si Bemol Mayor 7 sobre Do 7 ¿Y por qué funciona Si Bemol Mayor 7 sobre Do 7? Si analizamos las notas que tiene Si Bemol Mayor 7 con respecto a Do 7 Si Bemol sería la séptima menor de Do Re sería la novena de Do Fa sería la oncena de Do Y La sería la trecena de Do Entonces lo que este loquillo logra es extender el arpegio Si Do 7 tiene Do Mi Sol Si Bemol Él al tocar Si Bemol Mayor 7 Arranca esa séptima y va hacia todas las ascensiones Hacia la novena, oncena y trecena Tantos arpegios ahí te dieron hambre, ¿no? Ahora veamos la segunda línea que toca Bueno, un sol de 98 por favor ¿Un sol? Lo que está haciendo Gutrie es bajar por Mixolidio Y lo que hace solamente es añadir algunas notas cromáticas de paso Que envuelven esas notas de Mixolidio Me paseo solo Sí, Lora, hay una telecaster custom shop ahí abajo Es Ambrose, como tú Y para el calor ¡Qué rico! Luego, para llegar a Sol Lo que hace es Toca la cuerda al aire El Sol de la tercera cuerda al aire Va a Re sostenido Mi En la misma cuerda Y cae a Sol En la segunda cuerda Y luego Hacia una línea cromática Hacia Do Y luego ya acercándose a Fa El 2-7 está conduciendo hacia Fa Se apoya en La bemol Podríamos decir que en ese momento Él cambia de escala Cambia de Mixolidio a Mixolidio bemol 13 Que tiene La bemol O ese La bemol también podría corresponder A la Blue Note de Re menor pentatónica Eso parece más por el tipo de línea que está haciendo Ese Re menor sería el sexto grado O la relativa menor de el Fa mayor Al que toda esta línea de Do-7 está conduciendo Y ya Eso es todo el lick loco calato De Gutriegoban En el tema Remember When Cuéntanos en los comentarios Que te pareció este lick Y si te gustó este vídeo Dale like Compartir Y taggea a algún amigo guitarrista Yo soy Daniel Flores Él es Sushi Y nos vemos en el próximo vídeo Chao I like this It's very grown up